Bueno, Eduardo nos dice, buenos días a todos ustedes. Queremos denunciar la burla de la Asociación de Empleados Públicos de Landet. A los empleados de INSEP, ellos reciben millonarias cantidades y nuestras aportaciones. Y nunca hemos recibido ningún beneficio de ellos, dice. Hemos luchado porque desaparezca sin conseguirlo. Es obligatoria la aportación que ellos enriquecen con nuestro dinero. Pero compran carros prados a costillas de nuestro dinero. Por favor que se investigue, se los ruego, haga público esto. Y nos mandan una fotografía de lo que les regalaron a ellos para Navidad. A los afiliados. Y es un potestito pírrico. Quiero ver el regalo que están protestando los afiliados al sindicato de empleados públicos de INSEP. De Landet. Ellos denuncian a los empleados públicos de INSEP, que dicen que reciben millonarias cantidades de las aportaciones. Sí, así es la denuncia. O sea, INSEP es una secretaría de Estado. Sí. Ellos dicen que aportan a Landet. No, Landet a INSEP. No, no, no. Ellos están denunciando a Landet a INSEP. Por favor, Carolina. Mire, ve. Carolina. Le repito. Carolina, pero es que esto usted debe de saberlo. Sí. Escúcheme. Landet es la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras. Sí. INSEP es una afiliada a Landet. Entonces, lo que tengo entendido aquí es que están diciendo los empleados de Landet, ¿verdad? Los empleados de INSEP están denunciando a Landet. Bueno, le voy a repetir textualmente la denuncia que nos envían. Y no solo léalo, así mírenlo. Sí, no, es que, bueno, léalo usted. Aquí lo leo, mire, ve. Léalo usted. Aquí se lo pasé. Te lo voy a leer, te lo voy a leer porque me parece importante la denuncia. O sea, Landet no está tratando bien a sus afiliados. Sí, mire. Landet no está tratando bien a sus afiliados. Los de INSEP están denunciando cuál fue el regalo que les enviaron. Mira, ahí está el regalo que les enviaron. Ese detallito con esos confites y ellos, pues, están protestando porque nunca los han tomado en cuenta. Por favor, publique esto, dice. Mire, esa es una pachita en lo que se vende guaro. Sí. Pero ahí lo que va, creo, si no se ha equivocado, es rompopo. Es rompopo y tres confites. Pero sí, es como una ofensa. ¿Encontró ahí el mensaje? Aquí dice, dice, ve. Buenos días. Quiero denunciar la burla de la Andet a los empleados de INSEP. Ellos reciben, Landet, ¿verdad? Recibe millonarias cantidades de nuestras aportaciones. Y nunca hemos recibido ningún beneficio. Hemos luchado por que desaparezcan sin lograrlo, sin seguirlo. Es obligatorio la aportación. Ellos se enriquecen con nuestro dinero. Compran carros prados a costillas de nuestro dinero. Por favor, que se investigue. Lo ruego, o le ruego, lo haga público. Y nos manda la fotografía del regalo de Navidad que le dieron. Que les mandó Landet a los afiliados. A los afiliados. ¿Cuánto les costará? ¿Cuántos confites hay ahí? Tres confites. Y de vos, baratos, va. Y como quien dice, ¿y motivándolos a qué? A que se pongan ahí con su rompita. ¿Pero es rompopito o qué? Sí, no, es un rompopito, creo que es. Porque no creo que sea un café. Un rompopo en una... En una pachita. En una pachita de guaro. No, pero yo se lo regreso, fíjese. O sea, la verdad que, bueno, uno debe de ser agradecido y tomar las cosas, pero eso me parece que es hasta penoso que le digan. No puede salir caro. Por favor, hagan público eso. Todos aportan. Todos aportan y nosotros estamos hablando de inser. Sí, le sacan billet, tío. Le sacan billet, tío. Son millonarias cantidades en miles. Y lo que ellos están pidiendo es que se investigue. ¿Qué hacen? Que porque ellos andan en... Porque dice que con ese dinero que ellos compran carros, se dan de vida, se van de viaje y ellos... Miren el regalito que les salieron. ¿Usted lo agarraría, Cecia? No, yo lo agarraría, pero de repente cuestionaría lo mismo. ¿Y usted, Carolina? No, yo no, yo le diría muchas gracias. ¿Y por qué no le dan ni un...? Porque si usted sabe que está aportando, si usted sabe que... Pero es que tampoco tiene la obligación de darle. De darle. No se le agradece, pero yo le digo, no, muchas gracias. Por eso le digo, no tiene la obligación. Porque supuestamente la afiliación es para... Es como que usted me dé a mí, digamos, sin cuarentena. ¿Usted lo agarraría, don Eduardo? Ahora le pregunto, ¿usted lo agarraría? Es que mejor no lo haría. O sea, si yo fuera de Delandet, directivo, no hacerlo. No están en la obligación. Mejor le asignaría presupuesto a cada secretaría de Estado donde haya afiliado para que hagan su... Su cenita. Su convivio. Sí, y que entre ellos... Y que se manifiesten tranquilos. Pero capaz me andan a comer tortillas con queso y entrega. Ahora, ¿todo el mundo recibió su pachita? ¿Usted está afiliado? Porque puede ser que solo a los del INSEP le hayan enviado. Que no recuerden los empleados. Que solo el presidente... Que solo el presidente de... De la filial de INSEP haya enviado esto. Y que puede hacer que a los otros nadie les diera nada. Bueno. Mire, vamos a ver. Hay que ser agradecido porque al menos a ellos les llevó. Ah, espérenme. Es que aquí dice... ¿Qué están diciendo ya? Dice, si están en la obligación que hacen con nuestro dinero. Y no solo es en INSEP, sino también en la Secretaría de Educación. Y nunca nos han dado nada. Y se están protestando. Pero le digo, entonces yo creo que lo ideal sería que de las aportaciones que hacen los empleados públicos anualmente, la ANDEC distribuiera un presupuesto para cada institución que quiera hacer un convivio. No anda repartiendo semi... Ahí los están induciendo. Sí, porque quedan más. Temando la pachita. Mira, los beneficios que gozan los de Citrinsec y se vendieron, por eso no les dieron el bono, dice, a la canasta básica. El presidente de la Citrinsec se llama Paulino Cruz, dice. Entonces, Paulinito repartió. Bueno. Pero otro problema que ya viene, que ese sí está a la vuelta de la esquina. Olvídese de los Reyes Magos a partir de hoy. Olvídese de Melchor, de Gaspar y de Baltasar. Sí, olvídese de Baltasar, de Melchor y Gaspar, porque viene ahora la temporada de los útiles escolares, Cecia. Ya se acerca febrero.